Hace un par de sábados atrás salí a hacer mi rutina matinal de ejercicios porque ustedes no ven el esfuerzo que hay atrás de esta belleza pero hago ejercicios todos los días y se me ocurrió preguntar en una historia de Instagram en mi Instagram, el Instagram de superabogados que es este se me ocurrió entonces un sábado preguntar cuál es la forma más rara que tuvieron para encontrar el domicilio de un demandado hubo algunas, si bien eran pocas respuestas, fueron bastante originales pero hubo una en particular que me llamó la atención porque una persona me dijo, yo hice una de los simuladores creo que a ustedes les hubiera pasado lo mismo que a mí tuve la intriga, la necesidad de que me profundice en esa historia le dije, ¿te animás a relatar bien con detalles todo y me lo mandás? así yo veo si puedo contar esta historia primero me dijo que no porque, bueno, ahora cuando me cuente van a ver que tiene implicancias ahí que están medio al... vamos a dejarlo a consideración de ustedes el tema es que no quería darle identidad le digo, bueno, mira, vos me contás la historia y yo la cuento pero no doy identidades, no doy lugares, no doy nombres cambio el rol de los personajes me dice, bueno, en ese caso sí y me cuenta la siguiente historia hace un par de años estaba ya a punto de recibirse y en una mesa familiar pasa lo que creo que todos los abogados en algún momento pasamos en las mesas familiares que es que viene la tía y nos tira ahí su caso para que nosotros demos su opinión y eventualmente se lo resolvamos sin costas bueno, la tía le cuenta le dice, eh, vos que te estás recibiendo mirá, te cuento el problema que estoy teniendo con mi abogado resulta que la tía tenía un departamento un inquilino con el cual tuvo problemas causó destrozos hizo una rescisión unilateral del contrato sin contemplar ningún... nada de lo que estaba acordado justamente en el contrato de alquiler le quedó a deber un par de meses más, no se hizo los arreglos que había que hacer el tema es que el tipo se va le entrega la llave así medio rápidamente no se hace cargo de nada se borra desaparece y queda el departamento en condiciones pésimas más le queda la deuda más una explicación que la tía quería de por qué se fue desapareció y no le dijo nada la cosa es que ella lo único que tenía era el teléfono de la persona esta de su ex inquilino vamos a decir y el domicilio como suele pasar en las personas que alquilan el domicilio que se pone es el domicilio que está alquilando o sea no tenía no sabía dónde se fue y si estaba en la ciudad si no estaba la cosa es que la tía va con un abogado y le inicia un juicio presenta la demanda prueba al contrario pide que se libre en oficios en los lugares típicos donde se pide que se libre en oficios para averiguar el domicilio de un demandado no consigue con éxito encontrar el domicilio donde efectivamente está por una cuestión simple en los registros saltaba una dirección anterior o si no en los más actualizados saltaba la dirección del departamento de la tía el tema es que no sabían cómo encontrar el domicilio de este tipo le cuenta la historia y le dice mira vos que me aconsejas hacer y ahí nuestro amigo que me cuenta esta historia por esas épocas era muy muy fanático de de los simuladores días después habla con la tía estaba imagínense la época que te estás por recibir que ya estás ahí ya rendiste todas las materias ya estás sos un capo sos un súper abogado ya está ya está llama a la tía y le dice vos estarías dispuesta a darme mil pesos para que yo te averigüe el domicilio de esta persona la tía ya había pagado pagó la consulta al abogado tenía el chocolate de la deuda del edificio más que tenía que hacerle los arreglos más bueno iba a gastar un montón de plata y dice bueno peor es nada o sea vamos a hacer un último intento una última inversión para ver si si prospera la causa llega a buen puerto le dice si te voy a dar dos mil pesos aunque le dice che pero sos mi sobrino sos mi sobrino como te vas a estar cobrando a la tía por favor como le vas a cobrar a la tía no 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 tía no tía le dice no es para esto no es cobrarte imagínate que no te voy a cobrar mil pesos esto no sale mil pesos yo te averiguo me tenés que dar el 20% de lo que surja el juicio no no le dijo eso estoy inventando pero le dice no en realidad no es para no es que te quiero cobrar es que pergenie un plan que me parece que puede funcionar pero necesito esa plata como parte de la logística para llevar a cabo este plan y el plan que había pergeniado es el siguiente es genial digno de una mente brillante llama a un amigo que tenía en el sur y le pregunta si estaría dispuesto a darle una ayuda que tenía un problema y que necesitaba una ayuda lo primero que le pide es que por favor compre un chip de alguna empresa de telefonía celular esto era para contar con un número que no esté relacionado con nadie encima del sur el segundo favor que necesito es que vayas a un lugar a un negocio electrodomésticos o cualquier lugar donde vendan una cafetera que me digas el precio yo te voy a mandar la plata y necesito que compres la cafetera más barata que encuentres y me mandes fotos que me imagino el amigo estaba pensando que le pasa a este que le pasa hidratense el amigo sin entender mucho va compra la cafetera compra el chip y una vez que tiene las fotos crea una página con el nombre de un emprendimiento en ciernes supuestamente pone fotos de la cafetera que supuestamente era una cafetera era un prototipo de cafetera que querían insertar en el mercado presentación simple pero pone obviamente un correo número de contacto y el nombre de una persona que supuestamente es uno de los asesores de venta de ese emprendimiento de esa empresa luego de esto lo que hace es llamar al amigo y le dice mira necesito que llames por teléfono a esta persona le digas que sos de tal empresa que era la empresa de la cual había hecho la página esta ficticia y necesito que le digas que están fabricando un prototipo de cafetera especial por alguna virtud particular vamos a decir y que no quieren lanzarla al mercado sin antes tener el feedback la devolución de personas comunes que la prueben por eso estaban organizando envíos gratuitos de regalo de esta cafetera a diferentes personas del país de las cuales después lo único que tenían que hacer es por recibir esa cafetera es probarla usarla y después hacer una evolución si les parecía bien o no y de acuerdo a eso ellos lanzaban la cafetera al mercado obviamente el amigo le dijo que no sin embargo después de un tiempo de contarle la triste historia de la tía y lo descarado de este personaje logra convencerlo le dice mira no es muy difícil vos tenés que llamar yo te armo el speech vos llamás le decís al tipo que vos se lo vas a enviar por correo pero que necesitas la dirección de él donde está viviendo actualmente bueno finalmente el amigo llama al tipo este le cuenta la historia aparentemente se lo cree fue bastante convincente el amigo le dijo mira si vos no me crees podés entrar a este sitio web ahí está foto del prototipo está nuestro nuestro teléfono que es este que te estoy llamando está nuestro correo electrónico es comprobable aparte le dice vos no perdés nada lo único que tenés que hacer es me das tu domicilio y te va a llegar el paquete en poco tiempo te llega el paquete ni siquiera me tenés que confirmar ya anda entra en la página fijate la cafetera si te gusta que se yo después me mandas un mensaje este es mi número me mandas un mensaje con tu dirección y te llega el paquete ahora bien ahí podía terminar la cosa porque ya tenían el supuesto domicilio en el cual iban a poder notificar la demanda pero claro esta persona me dice algo lógico y es que una persona que por ahí se abandonó intespectivamente un lugar puede ser que no tenga un lugar fijo puede ser que ande de acá para allá había que asegurarse que ese domicilio sea el domicilio donde efectivamente está viviendo y donde va seguir viviendo para poder seguir haciendo todas las notificaciones ahí y no tener un problema también en el futuro entonces ¿qué es lo que hace? envían la cafetera al domicilio que este tipo les da adentro del paquete envían una especie de presentación del producto y le dice a esta persona que en caso de que esté interesado y si el producto le parece bien y si está de acuerdo él sería una especie de catador de producto fijo y que cada tantos meses le enviarían productos de regalo para que él los pruebe y de eso lo único que tenía que hacer es dar una devolución pero para eso le pedían asegurar que él iba a estar viviendo ahí por lo menos el próximo año porque ellos no querían tener problemas de enviar a un lugar y que no le llegue y que entonces él tenía que decir un domicilio donde iba a estar y bueno finalmente entonces cuando recibe la cafetera a los pocos días mando un mensaje diciendo mi dirección es esta yo ya estoy acá no hay ningún problema síganme enviando todo lo que quieran estoy disponible acepto el trato bueno por cuestiones de seguridad probablemente la cafetera no era una cafetera el amigo del sur no era un amigo del sur quizás la tía en realidad no era una tía y quizás su problema no era con un inquilino me gustaría también escuchar alguna historia de ustedes chau mi dirección Gracias por ver el video.